Hola, va a haber momentos en los que me voy a trabar un poco. Voy a pedirle su comprensión, por favor. Nunca había hablado de Nevelu, entonces estoy un poquito asustada, realmente. O sea, me siento como este gato del fondo. Así como, what? Un poco de mí. Yo soy Coach Frannen en Laboratoria México. En Lima, Perú, de donde soy. Organizo Lima JS. Que es como Nevelu, pero más chiquito, creo. Soy fan de Bowie, del espacio. De los gatos, sí, pero también como que no descarto otros animales. Ahí está mi GitHub, mi Twitter. Y este es un gato que encontré, es un gato Bowie, que es demasiado lindo. Que no es mío, ahí están los créditos. Yo no lo hice, no tengo tan buen pulso todavía. Y todos están pensando como que es una estructura de datos. Y la verdad es que no han venido por esa charla. Como que han venido por la de gatos. Sí vamos a hablar de gatos. Bueno, vamos a poner ejemplos con algunos gatos. O sea, como que dije allá, en verdad quiero hablar de estructuras de datos, pero para que llame la atención. Sorry chicos, fue un clickbait en parte. Perdón. Cash Fishing, exactamente. Y bueno, es una estructura de datos, como un resumen, sería una forma de ordenar datos para ser usados de manera eficiente. Diferentes, para una estructura diferente, puede que responda a diferentes necesidades que tenga tu programa, tu código, lo que necesites. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? Y todos están como, what? Cuando hablamos de eficiencia, lo pongo entre comillas, porque va a depender un poco del caso que tienes realmente. O sea, decir que tal cosa es súper eficiente, en verdad es medio tricky, es medio clickbait también, porque en realidad va a depender del caso al que te estás enfrentando. Entonces, pero un poco es para también, esta charla un poco es para que ustedes conozcan otras cosas, aparte de un martillo favorito del que vamos a hablar bastante igual. Y acá está el martillo favorito, es la RAI. La RAI no es como el vector que normalmente hablamos de repente en Computer Science, es un poquito diferente, la estructura interna también es un poco diferente, pero igual es una colección, y acá hay gatitos, obvio que ahí van a haber gatos, ahí está. Es una estructura de datos igual, en teoría es una serie de elementos en un orden específico, es lo que llamamos una colección que está como indexada, y para acceder a un gatito solamente tienes que indicar en qué orden vas a, o quieres acceder, o a qué index quieres acceder. Si quieres acceder al gatito 4, pues, a RAI, tus llaves y 4. Pero si por ejemplo accedes a otro lado donde el arreglo está vacío, ahí está, no hay gato, es un gato fantasma. Vamos a hablar algunas cosas de los arreglos, porque hay varias cosas que pueden hacer para optimizar cómo los usan. No quiere decir que lo estén usando mal, sino que de repente hay algunos pequeños tips and tricks que pueden usar para hacer su trabajo mejor con los arreglos. Entonces, los arreglos ya vienen como objetos construidos dentro de JavaScript, están estandarizados, está dentro del TC39, como que todo el mundo ya sabe cómo se hace, en teoría. Este, ya hablamos, bueno, si bien lo conocían, si no lo conocían, ahora van a conocer que los puedes recorrer con for loop, for each, tienes for off, tienes todos estos métodos bien bonitos, map, filter, sound, reduce, son los favoritos de los, de los functional programming por ahí, como que de todas maneras lo van a amar. Y solo para recalcar esta parte, el tamaño lo dices con el, con el lento. Esto va a ser importante para luego. Ahora, aunque tú no lo veas, en teoría JavaScript es un lenguaje no tipado, o de tipado dinámico, internamente tu array ya está medio que tipado, ya en el engine se tipa de alguna manera. Y ahorita vamos a ver algo que le llaman en V8 los internals. Pero no es que tú vas a ponerle que internal es, sino que el engine lo va a ir decidiendo en el momento de la ejecución de tu programa. Entonces, como que, what the fuck, what the fuck. Nosotros en este momento es como, ¿qué es un internal? ¿De qué está hablando? ¿Qué es V8? V8, solo por si acaso, es el engine que usa Chrome por detrás para correr JavaScript. También lo usa Node, pero, por ejemplo, Spider Monkey o Chakra y todos estos, tienen una implementación muy parecida. Son amiguitos todos los que implementan esto, casualmente. Entonces, cuando les pase la presentación van a poder entrar a los videos que están linkeados aquí. Pero hay un video muy cool de Matías Vines, que es todo lindo. Si me estás escuchando, te admiro mucho. Este, te admiro mucho, nada más. Tiene estos, internamente hay como ciertos tipos de datos, digamos, para los arreglos. Bueno, para todo. ¿Ya? Para una variable define como SMI, que sería como un small integer. Doubles, en general, como los floats y cosas así. Y regular elements, que es todo lo demás. Todo lo demás no es regular elements. Pero no es solamente como que estos tipos de datos, sino que también, a ver, voy a rebobinar porque acabo de decir una pavada. ¿Ya? Estos son como tipos de datos, pero tu arreglo, al momento que tú lo empiezas a generar o empiezas a trabajar con él, va a variar por estos tipos de datos. No sé si ahí lo ven. ¿Ya? Hay un tipo de arreglo, por decirlo de alguna manera, que es packed SMI elements. Que es como un arreglo que tiene todos los elementos internamente. O sea, que no tiene ningún elemento vacío. Digamos que de estos gatitos, imaginemos que no existe esto de aquí. Que no existe el gatito fantasma, que obviamente no existe. Este, y solamente el arreglo fuera hasta cuatro. Si solo fuera hasta aquí, esto sería un packed algo. ¿Ya? Como no son enteros, porque son gatos, este, obvio que no, que no sería SMI. Pero la idea es que hay packed elements y cuando ya hay un, hay un espacio vacío de alguna manera, hablamos de holy element. O holy SMI. O holy double. Y lo que van a ver aquí es como migran de un tipo a otro. Si por ahora, supongamos que tú tienes tu arreglo, que lo iniciaste con tus llavecitas, entonces está vacío en teoría. Pero, este, le empiezas a agregar elementos. Le empiezas a pushear, por ejemplo, puros, no sé, numeritos, cuatro, cinco, seis. Lo vamos a ver por aquí. Ah, casual, mira, casual. Entonces, supongamos que tenemos este arreglo, directamente un arreglo literal, y lo que vas a ver es que es un pack SMI elements. Es decir, está lleno de enteros y ya. Pero si, por ejemplo, yo pusheo a ese arreglo, o sea, le agrego un elemento que es un double, automáticamente, internamente, le cambia del tipo de dato. Pero, ¿esto cómo afecta a tu programa? Tú no te vas a dar cuenta, pero internamente lo que está pasando es que cambian las optimizaciones que va a usar. Imagínense que hay un switch así, gigante, que cuando seleccionó, es un tipo de dato diferente, hace unas funciones diferentes. Y están optimizadas para ese tipo de datos en específico. Si ya le metemos un string, esto pasa a pack elements, que es un poquito menos optimizado y es más pesado, de repente. Y a los peores son estos. Y a estos sí les voy a pedir que, en el futuro, traten, si es que se puede, de evitarlos. Bueno, es lo que dijo Matías y yo le creo. Bueno, entonces, digamos que tenemos un arreglo de cinco elementos, que era el que teníamos hace un momento, luego de pushar todo esto. Pero, si por ejemplo, yo agrego algo en la posición nueve, he generado todas estas posiciones en vacío. Y automáticamente le he cambiado el tipo de dato a mi arreglo. Y ahora es un holy elements. Holy elements. No sé muy bien cómo se dice esto en inglés. Mi inglés no es tan bueno como mi poco español, en verdad. Sorry. Entonces, holy elements. Y lo que pasa con esto es que las optimizaciones, como varían, tienen que hacer más checks al momento de empezar a buscar un elemento, o al momento de iterar, saber si hay un elemento ahí o no. Entonces, pasan un poquito más de instrucciones internas sin que tú te hayas dado cuenta. Y, o sea, si tienes como un arreglo de diez tiendas o diez libros que te gustan, no afecta mucho, ¿no? Pero cuando empiezas a generar mucho más data y manejar mucho más data, esto sí puede ayudarte un poco a optimizar. Más o menos se ve así tu arreglo cuando le generas un huequito. O sea, como que, ¿por qué? Entonces, algunas recomendaciones que da Matías y también de Mawork, que es como que el Matías de Microsoft. Estos miércoles de… Wow. Qué intenso. Ya, ok. Entonces, la idea, Matías, desde alguna parte del inframundo. Como, ve, ya, deja de decir eso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, evita huecos en tus arreglos. Evita leer fuera del length. O sea, si tú tratas de leer como en algún punto en el que el length no existe ya. O sea, son cinco elementos. Si tú tratas de leer luego de cinco, como siete u ocho o algo, ya como que tiene que hacer más cosas. Lo que sí te van a decir es que usas arreglos en vez de array-like objects. Ahora, sí, pero no. Porque hay casos en los que, en verdad, un array-like object puede ser mucho más útil para ti y no necesitas hacer toda la transformación a un arreglo. Hay algunas diferencias entre hacer esto y esto. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo separado, digamos, un arreglo de n elementos, pero automáticamente ya se es holy elements. Entonces, ya está desoptimizado. Y el problema que tenemos es que no puedes regresar de holy elements a pack. Si se convierte en holy en alguno de estos, no hay forma de regresarlo. Ya, chao. Ya fue todo. Lo que sí es que si tú ya sabes qué elementos va a tener tu arreglo, ponlos de una vez. No tiene sentido que le estés pusheando los mismos elementos que siempre vas a saber que van a estar ahí. Internamente también hay cosas con la realocación de memoria que se hacen. Entonces, si tú ya sabes cuántos elementos van a haber, de repente te conviene ya ponerlos de una vez y no hacer como el push todas las veces. Porque digamos que separa el espacio de memoria para tres elementos. Bueno, ya. Donde sí afectaría serían muchos más elementos, ¿no? Digamos que tenemos un arreglo de mil elementos. Y tú empiezas a pushar a ese arreglo de mil elementos. Él va a tener que buscar más espacios en otros espacios donde quepan esas locaciones, esas mil referencias. Y se empieza a hacer medio complicada la vaina. Bueno, como no es mi chamba, yo igual a veces lo dejo y ya. Igual. Y que Matías y otros se encarguen. Gracias, amigos. Pero ustedes también pueden usar otros arreglos que también están optimizados para casos bien específicos. Y estos arreglos, sí, obvio que están tipados. Entonces, tienes como los de int 8, uint 8, uint 6 y todos estos. Y los casos en los que lo he visto, lo que lo usan, por ejemplo, es manejo de datos, manejos de buffers. Si estás manejando algunos datos de imágenes o pequeños bytes, como que esto te ayuda mucho. Y ahora vamos de otro. Otro que sí está también ahorita estandarizado. Está en 36. Ya están ahí. Set. Set. Digamos que es un conjunto. ¿Ya? Y los elementos en set, así sean valores, primitivos o referencias, son únicos. Tú no puedes meter como que 5 5s a un set. Solo se va a ingresar uno. Así que es súper cool si tú quieres como mantener elementos únicos. Detalle con este, que lo puedes recorrer con for y for each. Y es bonito para varias cosas. Y aquí viene la diferencia, por ejemplo, con un arreglo. O sea, si, por ejemplo, tú decidiste cambiar tu array por un set, el size no está en length. Bueno, el tamaño del set o la cantidad de elementos no está en length, sino está en size. Así como tamaño, ya realmente. No es el largo del arreglo, sino el tamaño del set. Por ahí. Pero si tú por casualidad igual accedes a length, te va a devolver cero, así que vas a tener un bajo medio raro ahí. Lo bacán es que lo puedes usar con un set. O sea, igual puedes hacer un spread operator y seguir usándolo como un arreglo regular si necesitas para alguna operación. Si son cosas muy grandes, no te lo recomiendo. Pero si quieres mantener elementos únicos, set es tu chico o tu chica. Ya, esto es como tarea. Si quieren, pueden hacer algunas funciones. Porque al final el set es un conjunto. Entonces puedes hacerlo de sustraer, unir, intersectar. Hay cosas simpáticas. Pero si no lo quieren hacer, en MDN justo han puesto la función de cómo se implementa. Solo por si les da flojera. Hay otra que es map. Otra estructura que es map. Y ya está incluida en javascript. En este momento. No es el map que usan en el arreglo. O sea, el punto map no es. Es un map map. No conseguí como algo que se parezca a un map de la estructura. Pero vi un mapa con un gato y dije, bueno, aquí está. Hay gatos. Ya. Entonces. Igual que un objeto, esto funciona como llave valor, llave valor. Pero el detalle con el map es que la llave puede ser cualquier cosa, cualquier referencia. En un objeto regular, la llave solamente puede ser un string o algo que luego lo transforman en un string en un momento de ejecución. O un símbolo. Casualmente, otras cosas no como que lo transforma a un string light. Pero no, no. Solo son esos en un objeto. En el caso del map puede ser cualquier referencia. Puedes tener un objeto que sea tu llave y otro objeto que sea tu valor. Y bueno, le haces un for-in y todo bonito. Las ventajas del map. Puedes saber el tamaño con size. También aquí es size, por si acaso. Lo bacán del map es que guarden en ese mismo orden en que los creaste. O bueno, que los agregaste. Se quedan en ese orden. Bueno, se quedan en el orden. Los elementos que ves, si lo empiezas a integrar, se quedan en el orden que los agregaste. Que no necesariamente pasan con el objeto. Pero, bueno, iterar un map. Bueno, for-of, for-ish. Este map internamente aplica algo que vamos a ver en un poquito de tiempo que se llama Symbol Iterator y Generators. Que ya es como lecturas del futuro. ¿Qué es eso? Ah. Se ve. Esto es una S y esta es una B. Perdón, amigos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy agregando un orange, un gatito naranja a mi mapa. Luego, un gatito que se pareja a Chi. Si alguien ha visto Chi en Amazon, somos amigos. Si no, perdón. Ahorita les enseño quién es Chi. Y luego, un gato negro. Y si quieres iterarlo, igual es un for-off. O también puedes hacerlo en for-ish y revisarlo, ya veis el valor. ¿Puedes mergear mapas? Que es una cosa muy rara. Es como, tengo un mapa y tengo otro mapa y quiero tener un mapota. Entonces, creo un nuevo mapa con todos estos mapas. Hago un spread operator de cada uno de estos y ya, como que tengo el mapa gigante de todos. Ahora, no me voy a extender tanto, pero hay otros built-in, aparte de los que ya he mencionado. Otros objetos que pueden usar, otras estructuras que pueden usar y que no necesariamente son arreglos. Estaba un wickmap y un wickset. Hay algunas cosas interesantes sobre eso. No las sé todas, perdón. Arroy buffer, shared array buffer, atomics y data view. JSON ya la han usado, pero todas estas también son estructuras, técnicamente son estructuras de datos que ya están incluidas y implementadas en JavaScript ahorita. Entonces, si ustedes quieren usarlas para algún específico, como que estas responden a casos ahorita bien específicos. Pero puede que en el futuro ya no sea tan así. O sea, hay cosas que se están moviendo a que ya no nos enfoquemos tanto en casos que siempre se repiten. Como ya dejemos de iterar las direcciones o un arreglo de algo. De repente ya hay una solución para eso que ya todos como conocemos y no necesitamos hacerlo. Entonces, vamos a empezar a enfocarnos a problemas mucho más grandes, por decirlo así, en este momento. Y van a encontrar más casos que tengan referencia a estos objetos o casos más específicos. Y lo gracioso es que de repente encuentras casos... Ay, perdón. Gracias. Lo gracioso es que también de repente encuentras casos en los que ninguno de estos satisface totalmente de tu necesidad de una estructura. O sea, solo voy a recordarles que hay muchas más estructuras. Entonces, esto creo que lo puse al revés. Por ejemplo, hay algunas estructuras interesantes, ¿ya? Este es Chi. Salve por acá. Hay un dibujo en Amazon Prime que se llama Chi y es demasiado lindo. Es el gato más lindo y aterrante del universo. Entonces, hay otras estructuras de datos que no necesariamente están construidas en este momento en JavaScript. Así como las conocemos en Computer Science, pero que podrían ustedes implementarlas perfectamente. Están en LinkedList, HashMaps. ¿Qué es esto? Básicamente, creas un mapa, que no es el mapa anterior. Pero en este mapa tú tienes un input y bajo una función en específico generas un output. Y la teoría, la teoría dice que tu función de lo que debería ser es que el output sea único con respecto al input. Ahora, igual hay colisiones y cosas muy raras, pero el futuro es que, digamos así, necesitemos esto. Luego, árboles. Entonces, si alguno tuvo este tramo en la universidad, en verdad implementarlas en JavaScript es más fácil de lo que era en C. Solo voy a decir eso. Igual los grafos. Es mucho más sencillo, en verdad. Gracias por eso. Y regresando un poco, ustedes podrían implementar cualquiera de esos con Symboliterator. Que te ayuda a tener iteraciones dentro de tu estructura para que puedas manejar datos de una manera en la que puedas entrar a cada dato y de repente hacer un procesamiento, lo que necesites. Como que así, ya, este ejemplo, voy a hacer súper crítica conmigo, no es mío. Este es de FanFanFunctions y también está linkeado el video, donde lo pueden chequear. Está muy interesante. Y básicamente este es un SymbolOperator. Este es un SymbolOperator. Bueno, SymbolIterator, perdón. Y la idea es que te genera esta idea en la que tú puedes tener una función que diga cuál es el siguiente elemento y te permite iterar sobre una estructura mucho más grande. Ahora, tu estructura de repente tiene otros manejos internos. Está cool por ese lado. Detalle es que de repente todo esto se ve medio raro y puedes hacerlo más chiquito. Así se ve con un SymbolOperator y así se ve con un Generator. Ahora, mucha diferencia no parece que hay, pero el Generator está por aquí, mira. Esta cosita. Si alguien tiene trauma de punteros con C, perdón por esto, pero no es un, bueno, no sabría decirte si es un puntero. Ya, bueno. Sí, pero respiren, todo va a estar bien. Y ya, se los diviértan C y tengan un feliz hacking. Aquí les voy a dejar algunos recursos. Estos son los que usé para esta presentación. Estos son unos que me gustaron y que podrían como investigar. Y algunos créditos de cosas que pasan en la vida porque no necesariamente hice todo yo. Yo no dibujé esos gatitos. Me hubiera gustado tener ese talento, pero no. Este, Giphy por más Gip de gatos. MDN porque no sé todo en la vida. MScript porque yo no hice todo en la vida. Y algunos códigos que son de Fun Functions. No sé si puedo hacer un cherry de laboratoria, chiquito. Bueno, estamos buscando un coach en Guadalajara. O sea, como un yo, pero en Guadalajara. No yo, o sea, un coach. Alguien que quiera guiar a otras personas a aprender JavaScript. O sea, estas personas aprenden por su cuenta, pero tú eres un guía para ellas. Si tú quieres ser un coach de JavaScript en Guadalajara. Bueno, ahí está. ¿Pueden? Sí, soy de laboratoria y hay laboratoria en Guadalajara también. Ay, perdón. Laboratoria es una empresa social. Acá no se dice empresa social. Asociación Civil, ¿no? Bueno, acá es la Asociación Civil Sin Frindes de Lucro. Que tiene como misión traer diversidad al mundo tech. Haciendo que más mujeres tengan una carrera en tecnología. Y para eso le brindamos oportunidades a gente. Donde no necesariamente otras empresas o instituciones educativas lo han estado buscando o dando. Entonces, si tienes este interés así medio social, no te molesta interactuar con mujeres. Si eres como buen guía, este es el lugar para ti. Y ya, gracias.